TROPICON BOSS TROPICON BOSS BLOSS NUMBER ONE TROPICON BOSS Y yo no quiero perderte Sería mi muerte Mal no tenerte Pues yo te amo, te amo Dime que no te vas a ir Te necesito, te amo No estaré sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo No estaré sin ti Te amo Esto sí es conmigo TROPICON BOSS TROPICON BOSS TROPICON BOSS Te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir No te necesito, te amo No estaré sin ti Te amo No estaré sin ti No estaré sin ti No estaré sin ti Te amo No estaré sin ti Y esto se va Para producciones Subimos videos Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Baila 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 baila